65 años del club, exacto. Ahora, contame. Estamos pasando las redes sociales, trabajos que han hecho los leones anteriores. Bueno, agradecerle a los pasados leones porque han fundado un club hace 65 años, quiere decir que más o menos estamos trabajando bien, si todavía estamos perdurando después de 65 años, hemos trabajado bien a lo largo de estos años. Bueno, agradecerles a ellos por haber fundado este club y podamos trabajar, nosotros manifestarnos en algo que nos gusta, que es el servicio. Bueno, y esto lo vamos a hacer el día... La fecha de aniversario es el 13, ¿no? Algunos toman fecha de aniversario de cuando se hizo la primera reunión. El 13 de diciembre es cuando se recibió la carta constitutiva desde la internacional. ¿Cómo es? Entonces, el día 13, el día del aniversario. Te decía que estábamos pasando todos el arco, fotos del arco y, bueno, unos comentarios que se hacían ahí. El revoque de la torre de la iglesia, el paseo de las banderas, también se había... Ah, el paseo de las banderas también es del club. También es del club de... Ahí, como podés ver, hay una placa. La verdad que nunca lo he... Recién este año me fijé a ver dónde está... Si había una placa en la iglesia por el revoque, también hay una placa a la izquierda, en la entrada principal, a la izquierda arriba, hay una placa del Club de Leones que estuvo en contacto, esto lo hicieron... El Club de Leones habló con el Banco Nación y, bueno, ya había podido lograr que se robó que la torre de la iglesia. También después la sala de pediatría del Hospital Pedro Suchón también fue equipada por los Leones, que han conseguido todo el equipamiento para que puedan trabajar. Y hay muchos, o sea, tenemos muchos en 65 años, hay muchas obras y muchas cosas que se hicieron en San Carlos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar el 13 de diciembre? El 13 de diciembre no, lo vamos a hacer el día 16 de diciembre, sábado 16, bueno, vamos a hacer un acto protocolar en el club, como siempre, y una cena, una cena aniversario, va a ser en el mismo salón del club, algo chico, así que las tarjetas son limitadas, como es, así que vamos a tener un acto protocolar y una cena de festejo de los 65 años. ¿El acto protocolar es para ustedes, es algo interno, para los invitados también? Para los que están invitados ahí, porque, bueno, los invitamos también a la... Invitamos a los pasados Leones de la queda de San Carlos, a los pasados Presidentes también, que hubo acá en San Carlos, o sea, a todos los Leones que quieran venir, que quieran acercarse, las autoridades, por supuesto, y, bueno, vamos a pasar un lindo momento, un lindo recuerdo de lo que es los 65 años de la institución. De la institución, exactamente, sí, sí.